Buenas tardes Javier, pues sí, hoy estamos de nuevo en este programa que hacemos todos los días siguientes a los plenos ordinarios del Ayuntamiento de Alcañiz. Estoy con Javier Baigorri del Partido Socialista, buenas tardes. Verda Zapater del Partido Aragonés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Kiko Laos de Ciudadanos. Buenas tardes. Y Nacho Carbó del Partido Popular. Hola, buenas tardes. La concejal Izquierda Unida, María Emilia, no ha podido venir, tenía otro acto y ha excusado su presencia. Vamos a hablar, ayer se aprobó el cambio de denominación de la Plaza del Caudillo de Balmuel por Plaza del Colono después de una votación en la que participaron sus vecinos y también la retirada de la medalla de oro y el título de concejal honorario para el dictador Francisco Franco aquí a Alcañiz. En el caso de la Plaza de Balmuel sí que se consiguió la unanimidad del pleno, pero en el caso del punto de la retirada de la medalla a Franco, pues votaron a favor todos los partidos a salvo el Partido Popular que se abstuvo. Primero de todo, Javier Baigorri, cuéntanos un poco la motivación de estas, sobre todo de la retirada de la medalla. A ver, el origen o la base legal en ambos casos es por la ley de memoria democrática. Entonces, en el caso de la Plaza del Caudillo en Balmuel, lo que se procedió es a realizar una consulta dentro de lo que es la ciudadanía de Balmuel, salió elegido a la Plaza del Colono y lo que se hizo por parte del pleno del ayuntamiento, pues es ratificar ese nombramiento. En cuanto a la retirada de honores, como digo antes, pues tiene una base en la ley de memoria democrática, con lo cual lo que ha hecho el ayuntamiento es aplicar la ley. Como han hecho muchos otros ayuntamientos, quiero decir que Alcañiz no es ninguna excepción. A partir de ahí, bueno, pues se recibió una comunicación del gobierno, recordando, del gobierno de Aragonés, perdón, recordando esta situación. Hay otro caso, que es el caso del Emilio Díaz, pero bueno, eso es competencia ya del propio colegio, pues decidir, pues, qué denominación va a escoger. Berto. Bueno, sí, como bien comentas, yo creo que, y así lo hicimos a ver en el pleno, en el caso de la Plaza del Caudillo, cambiarla por la Plaza del Colono, yo creo que fue un mérito importante en este caso del alcalde pedáneo, de la asociación de vecinos también, pero porque todos sabemos que estos temas que generan en determinadas personas tantas posiciones extremas, es muy difícil llegar a acuerdos, porque, pues bueno, y para eso yo creo que Roberto Laoz hizo una labor, se estuvo intentando durante un tiempo, viendo que los ánimos no estaban preparados y se fue, bueno, pues trabajando en este caso a la pedanía y a los vecinos de la pedanía y se consiguió, pues bueno, pues conseguir, como luego se demostró en el pleno, ¿no?, por unanimidad, porque cuando las cosas se hacen por consenso y por mayorías y sin enfrentamientos, pues lógicamente se acaba consiguiendo eso. Con respecto a la medalla de Franco, fue muy llamativo y por eso sí lo hicimos a ver, desde luego el partido aragonés votó a favor, estemos más o menos de acuerdo con la ley de memoria democrática que se aprobó por parte del gobierno de Aragón en la pasada legislatura, tenemos muchas dudas de lo equilibrada que está esa ley, pero bueno, aparte de eso, la ley hay que cumplirla, pero es verdad que nadie, y así lo hicimos a ver, nos había transmitido que existiera esa medalla dada, ¿no? Entonces sí que preguntamos ante nuestra sorpresa, yo fui concejal de Cultura en la pasada legislatura y nadie, ningún técnico, ni nadie me había transmitido que eso existía, ¿no? Yo creo que si se hacen las cosas con cierta normalidad y mirando hacia adelante para aprender de los errores, para que no vuelvan a suceder, bien, pero si se intentan, pues bueno, seguir creando esa distensión, pues eso es lo que yo creo que acaba pasando con algunas cuestiones. Y respecto a Emilio Díaz, en la pasada legislatura, yo como concejal de Cultura y como responsable del Consejo Escolar en el Ayuntamiento, se propuso, fue el propio Consejo Escolar el que no lo valoró. Si en estos momentos lo están valorando, pues bueno, yo creo que es a tener en cuenta, pero no hay que olvidar. Es su competencia. Pero la medalla franco se la dio Emilio Díaz, por lo tanto es un poco incongruente, ¿no? Decir, bueno, pues si es todos, todos y si no es ninguno, ninguno. ¿Por qué está en la ley? ¿También habría que cambiar el nombre del colegio? ¿Pregunto, Javier? Pues eh... Emilio Díaz, lo recordamos para que no lo sepa... Ha sido alcalde al país. Ha sido alcalde, que fue el que le dio... Precisamente el que le dio. Precisamente. Por eso yo lo nombré. Lo que pasa es que hay una cosa que no hay que olvidar, que las denominaciones de los colegios no es competencia del ayuntamiento, por lo cual... ¿Debería ser entiendo el gobierno de Aragón o...? No, es el propio colegio el que... Por eso yo digo que si se hace un proceso, pues del estilo a lo que se ha planteado en Balmuel, desde el consenso y desde la participación de todo el mundo, pues probablemente salga algo de máximo consenso, pero lo que yo creo que hay que intentar con estas cuestiones es intentar buscar el máximo consenso y no la confrontación. ¿Kiko? Hola, buenas. Bueno, pues comentando lo de la plaza de Balmuel, como bien han dicho mis compañeros, yo creo que ha sido una cosa muy bien, porque ha sido consensuada por todos. O sea, hubo una votación por los vecinos de Balmuel, que hicieron que se llamara la plaza de Colono, y es una cosa que, bueno, ya se pudo ver ayer en la votación, que salió por unanimidad. Referente a la medalla de oro de Franco, yo creo que tenemos una ley de memoria histórica y yo creo que tenemos que cumplirla. Nosotros desde Ciudadanos, eso va a ver, no manejamos igual la derecha que la izquierda, lo que no estamos de acuerdo, en que no puede tener una medalla o un dictador. Entonces yo creo que se ha llevado a ese caso y yo creo que está muy bien pensada la propuesta. Nacho. Sí, nosotros nos abstuvimos, porque lo hicimos desde un prisma global, eso tiene que quedar claro. A diferencia del cambio de denominación de la plaza del caudillo de Balmuel, que fue un proceso lento, bueno, lento, que requiere un tiempo, o se toma el tiempo necesario para que haya un consenso. Esto fue todo lo contrario. Fue exactamente todo lo contrario. Se metió en el orden del día, que nosotros lo vimos cuando llegó el orden del día a nuestro correo electrónico. Cuando nos notifican a los concejales, se convoca el pleno, vemos, por sorpresa, este punto en el orden del día. El viernes tuvimos junta de portavoces, nos cuenta un poco por encima la película, y el lunes, de prisa y corriendo, se dictamina en una comisión unos pocos minutos antes. Con lo cual no hubo tiempo para estudiar y trabajar en una comisión y analizar realmente todo este asunto. Bueno, dicho lo cual, nosotros nos abstuvimos desde un prisma, como decía, global. No estamos de acuerdo con estas leyes de memoria democrática, de memoria histórica. La excusa, bueno, a ver la excusa, hay que cumplir la ley, por supuesto, pero bueno, otros partidos, cuando estaban en la oposición, no votaban a favor de cosas más importantes como es cumplir con temas de intervención, que venían impuestas desde el gobierno central. Y se abstenían porque no estaban de acuerdo, no volvían a votar en contra porque lo imponía la ley, pero se abstenían porque no estaban de acuerdo en... Nosotros no íbamos a votar nunca, desde luego, en contra de este tipo de cosas, pero no estamos a favor de cómo se lleva toda esta asuntura. Y se les escapa que siempre hay un trasfondo en todos estos temas de ley, de memoria histórica, hay un trasfondo de exaltación de la República, de la Segunda República. Y eso a nosotros no nos gusta. No nos gusta porque es que cada vez que sacamos esto en un acto, en cosas como estas, de cambios de nombre, al final siempre está ese trasfondo y yo creo que debemos ver todo este asunto de la guerra civil y de la dictadura franquista desde una altura, desde una atalaya y no bajar a las trincheras y ponernos ahí a guerrear. Y hoy en día se está dando mucho eso en la política actual, después de tantos años. Creo que deberíamos hacer otro tipo de política con todo este asunto. se está haciendo como decía, una política de trincheras que viene a ser una política revanchista, una política que crea el efecto contrario en mucha gente que no ha vivido esto y que ni siquiera la han contado a lo mejor porque ya no se cuenta tanto, a lo mejor los abuelos ya empiezan a ser más jóvenes y ya empiezan a ser gente que no ha vivido en esa guerra civil. Pero en vez de afrontarlo con cierta frescura lo estamos afrontando que parece que, no sé si conocéis el Ministerio del Tiempo, la serie de televisión española, pues parece constantemente, a mí me recuerda eso, queremos atravesar una puerta y cambiar cosas que han sucedido y que lo que hay que hacer es educar. Educar y no ponernos a destapar heridas, a revolver historias y a, si no estás a favor de esto, estás poco menos que avalando la dictadura franquista. Pues nada más lo mejor de lo contrario. Lo dije ayer, nada más lejos que la realidad. Lo dije ayer en pleno, si hoy, por supuesto, se trajera el ponerle una medalla a Franco, votaríamos una, cien veces, doscientas mil veces que no, eso está claro. Pero no estamos a favor del trasfondo que hay en todo este asunto. Ayer volvimos a ver en el acto de conmemoración de las víctimas que acaba habiendo bandera república. Un acto en el que no hubo ningún concejal del PP. Sí, bueno, yo trabajo por cuenta ajena y los demás compañeros pues también tienen serias dificultades para asistir. Si hubiera sido, por ejemplo, un viernes, que yo por las tardes la tengo libre, le aseguro que habría asistido. No fue por ningún tipo de... A ese acto habría asistido. Lo que no voy a acudir es actos de exaltación de la república tipo charlas que acaban siendo eso. Ya nadie se nos escapa. Podemos contar 40.000 milongas de la democracia, de recordar, pero acaban siendo eso. Y mientras no cambie ese tipo de cosas, no conseguiremos un consenso de verdad. Y a lo mejor ellos pensarán, sobre todo los grupos de izquierdas, que nos lo tendremos que hacer mirar. Pero igual se lo tienen que hacer mirar también ellos, que constantemente se apropian según qué temas y lo que crean es el efecto contrario. Porque lo defienden desde un prisma muy visceral y muy revanchista. Y creo que hay que mirarlo todo este asunto desde otra manera. Y ganaremos todos, la sociedad española y la memoria democrática de verdad. ¿Alguien quiere contestar? Bueno, respecto todo el tema de la memoria democrática, más allá de que son diferentes leyes nacionales o autonómicas, yo entiendo que por ambas partes del aspecto político siempre hay lados extremos que intentan arrimar el agua a las cosas sardinas. Pero en cualquier caso yo siempre, o por lo menos de lo que más orgulloso estoy, tengo una frase que dijo José Andrés Torres Mora defendiendo precisamente esta ley y hacía mención a que al final este problema no es diferente. Todo remite en la antigua Grecia donde al final tú tienes que al final tener el derecho a acabar honrando a tus muertos. De la ley de la memoria democrática lo que si estoy a favor es por ejemplo que como se ha hecho en el cementerio de Alcañiz o en otras partes revolver las fosas comunes que hubiera para acabar identificando a la gente y devolvérsela a sus familiares. Eso realmente creo que es una postura que no debe ser objeto de cuestionamiento político. A los muertos se les llora y se les entierra. Luego evidentemente puedo entender y aunque no compartir que se intenten hacer cuestionamientos o intentar ganar en guerras que pasaron hace 80 años da igual si es la guerra civil o la segunda guerra mundial o la guerra civil de Estados Unidos pero otra cosa distinta es que a determinados determinados aspectos hay que conocerlos precisamente para para sanarlos para aceptarlos y para sanar esa herida. Todos los bombardeos en la Alcañiz o por ejemplo el de Dresde son en realidad un acto horrible y el de Dresde estaban matando alemanes y los propios británicos que tienen un sentido común bastante peculiar al general de sus bombardeos lo llamaba Carnicero Harris lo cual no deja de ser curioso porque era una guerra civil y una guerra mundial. Yo brevemente sí que en el pleno de ayer en rogos y preguntas le rogué al alcalde en este caso que el acto de ayer del bombardeo de Alcañiz de la conmemoración del bombardeo de Alcañiz pues que no que no se le diera o no se le intentara no dar ningún cáliz político porque al final el sentimiento de identidad de todos aquellos que murieron eran de unos y de otros entonces yo sí que le hice ese ruego porque bueno yo mientras fui concejal de cultura así lo intenté y estaban todos los partidos vino Lambán en el 80 aniversario estaba el alcalde de Alcañiz Juan Carlos gracias a su uso entonces yo creo yo creo que es un acto que si alguien intenta acapararlo políticamente será un error porque entonces perderemos todos y desvirtuará realmente para lo que se intentó hacer ese acto con respecto hoy a cabo a la ley de memoria democrática en la que pude participar yo personalmente cuando una ley tiene ocho páginas de exposición de motivos dice mucho del componente ideológico que tiene esa ley y realmente esa ley tiene un componente bajo mi punto de vista excesivamente ideológico y por supuesto en el articulado va a lo concreto y a lo que estamos hablando de víctimas y de recuperar pero cuando hay una exposición de motivos tan extensa y así lo hizo saber el director general cuando vino al acto es porque realmente hay un componente excesivamente bajo mi punto de vista ideológico yo una cosa que quería dar que quería dar la razón a Nacho es una cosa que la política la desprestigia con nosotros igual a la derecha que a la izquierda o sea con estas cosas lo que hacemos es realzar resentimientos y viejas atrapadiñas no sé es lo que se crea en la gente en la calle o sea lo que es el malestar es las discrepancias yo creo que teníamos que cambiar el tipo de política hablar más en hacer en realizar no lo sé no lo sé es difícil es difícil y después hablando de medio histórica no tengo como igual ha comentado Bea que estudia hoy Beatriz que lo estuve leyendo tampoco tengo mucha idea me gustó ayer la intervención también cuando estuvo Jorge Aplique es historiador o sea me gustó el debate este que tuvieron con Nacho no lo sé yo eso lo que puedo decir Nacho si no a ver el señor Baye Gorriar ha sacado el bombardeo volvemos a al componente meramente al razonamiento meramente político de meter este asunto tan deprisa en el pleno para que al final el titular caes en la trampa verdad porque es fácil que caigamos porque nosotros no estamos a favor de todo este asunto lo he dicho al principio votamos en prisma general global caes en la trampa de que te diga no es que fíjate bombardeo de Alcañiz Franco franquismo te doy la razón ahí porque le quitamos perdón al protagonismo le quitamos el protagonismo al día ayer por hablar de Franco es decir salimos en medios autonómicos y nacionales hablando de Franco y no hablando del bombardeo de alguna manera pido perdón por ese por ese vago titular que puede salir del partido popular que no vota a favor de quitar y todo relacionado con el bombardeo pero creo que explicándolo mucha gente lo puede entender nuestro voto de abstención ¿Alguno más? Yo os quería preguntar también hubo ayer una declaración institucional por el día internacional de la mujer también hablaste y que hubo respecto al cambio de la bandera si lo puedes explicar Javier Bueno pues la declaración institucional de la mujer en realidad ha sido una iniciativa que provenía de la AFEM lo hablamos todos en junta de portavoces salió por unanimidad y bueno pues lo que se va a colgar es la bandera institucional precisamente con motivo de esa semana este viernes exactamente igual que va a ocurrir con actos semejantes a lo largo de este año Bueno intentamos en comisión que y así lo intentamos algunos grupos en este caso hablo por mí que intentar generar la menor polémica posible nosotros la propuesta que hacíamos era si esa bandera se tiene que cambiar a nosotros nos parece bien ¿Quieres cambiar durante unos días la bandera de España de la Caza de Toros? La propuesta que en este caso el partido aragones hizo siendo que esa bandera se puede cambiar que la primera que no es que se cambiara que no fuera por el 8 de marzo no porque estemos en contra del 8 de marzo cuando dicen que es una bandera institucional bueno pues es que la bandera del 8 de marzo se colgará en ayuntamientos pero no es una bandera institucional no representa ninguna institución entonces nuestra propuesta era en años sucesivos ponerla la del 8 de marzo pero que ese primer cambio entendíamos que era más gradual si era para el 23 de abril para el día de Aragón cambiarla por la bandera de Aragón de tal manera que ese cambio se produjera progresivamente y nos fuéramos acostumbrando yo creo que es un acto de cuestión más ideológica y más de posicionamiento en este caso del equipo de gobierno de querer dar ese salto pues bueno yo creo que la polémica está servida pero yo creo que no es un posicionamiento tanto de si estará a favor o en contra de que se cambie la bandera sino pues intentar como he dicho hace un momento buscar las mayorías de tal manera que la mayoría de la gente nos sintamos identificados con el planteamiento me da la sensación de que estamos buscando siempre estamos buscando el mal rollo el enfrentarnos yo creo que estamos en un país democrático es el día de la mujer yo soy de ciudadanos y no veo más que se coloque la bandera morada no lo sé no lo entiendo conociendo la historia de la polémica de la bandera de España bueno bien la bandera de España fue una imposición se puede decir creo que da 30 segundos Nacho antes hablas hablamos de la bandera yo creo que sí es verdad yo creo que ahí tiene que ir la bandera de España que es la bandera que representa a todos los españoles y en todo caso en momentos como San Jorge la bandera de Aragón que también representa al Estado español todo lo demás sabemos por donde van también las cosas creo que es generar polémica donde no la debe haber y todos estamos de acuerdo en la igualdad de la mujer yo propuse unos torreones que digo pues dije cambiar las de los torreones quiero decir una que no tuviera esa al final tenemos que pasar todos por el aro de la que Jairi ideológico el 9 de mayo también sería la de Europa pero bueno yo simplemente dije que la primera que se cambiara siendo que se iba a cambiar y que me parecía bien que hubiera un cierto cambio pues entendía que fuera la de San Jorge aquí lo dejamos muchas gracias a todos por venir gracias a ti ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!